Me estaría por dejarme las olas y vacías Por mi madre, ¿qué caras estaría? Y ando por ahí, con los de siempre un autobrón Dando vueltas en un maquino Y dale el 5 en un capsulón Y ando por ahí, con los de siempre un sol cabrón Dando vueltas en un maquino Y dale el 5 en un capsulón Y la bota es de 5, baby, pa' adentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos ofender Yo te quiero pasar como si fuera un cuartel Un Airbnb y nos vamos pa' un hotel Donde quieras te como Pa' cabernos tú, dime cómo Dime si somos o no somos Ninguno perdona, este booty se va a quedar en caso Si no hay de bromo Nos estamos hoy desde los 16 Desde ya me aquí está rompiendo la ley El de mi plato, pero es que no hay break Nos comimos hoy y mañana replay Ladies night Y ando por ahí, con los de siempre un sol cabrón Dando vueltas en un maquino Y dale el 5 en un capsulón Y ando por ahí, con los de siempre un sol cabrón Dando vueltas en un maquino Y dale el 5 en un capsulón Me aburrida la chiqueta y saque un maquinón Que cuando lo acelero sienten la presión Bellaquita de profesión, no cuesta pa'l problemón Me metí hablando a todas las demisiones Ando en una bolquínica, la cumbra dice, ya hablo Pa' arriba la puerta si la hablo, baby Compáreme con la castrea, yo la pasto Y yo voy a ser millonario desde el pasto De mi baby, ninguna le baja Esta Jordan nueva te caja Y la cuenta nadie me la paga Te gusta como yo no te haga Hasta abajo desde los 16 Desde la llamarita rompe todo al rey Me tira, pero es que no hay rey Nos conocimos hoy, mañana rey, rey Hasta abajo desde los 16 Desde la llamarita rompiendo la ley Hoy me da más falta, pero es que no hay rey Nos copimos hoy, mañana rey, rey Nosotros tengamos que celular, no te sudar Nos los dos tengamos que celular, no te sudar Nosotros tengamos que celular, no te sudar Pero pa' la cama sin comida, no te sudar Nosotros tengamos que celular, no te sudar Que bailemos al ritmo del tema Tra, 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 tra Pero pa' la cama te comida na, na, na